Vamos rápidamente más información y es que maestros de la supervisión escolar tomaron este edificio en Isla Veracruz también como manifestación por la situación que impera por el incremento que anunció el gobierno federal y que no ha sido cubierto, que no ha llegado en sus nóminas. Este es un trabajo informativo de la plataforma NDI Noticias de nuestro compañero José Alejandré Gaitán. Vamos a la información. Para la zona piñera veracruzana nos encontramos en el municipio piñero de Ciudad Isla, la capital piñera de México, donde los docentes veracruzanos continúan con su manifestación. Vemos que ya se están sumando más docentes, profesores y profesoras, docentes que pertenecen al magisterio del gobierno del estado. Vamos a acercarnos rápidamente. Maestra, continúan con esta manifestación. Así es, Otoniel. Estamos aquí en pie de lucha. No vamos a bajar la guardia. Estamos luchando por nuestros derechos y porque nos dejen de decir mentiras. Ahora nos salieron primero con una fecha que no nos van a cumplir y hoy nos salen con que está un famoso bono bienestar. Ya le cambiaron el nombre. Yo no sé de dónde. Carambas. Lo sacaron porque jamás nos hablaron del famoso bono bienestar. Ya no es nivelación de salario. Y ahora nos salieron con otra cosa. ¿Por qué bono bienestar? Porque ahorita te lo doy y no te vuelvo a dar nada y te quedas con el mismo celdo. Y eso no fue la indicación de López Obrador, nuestro presidente. ¿Cuál fue la indicación del presidente de la República? Nivelación salarial del 1, 2 y 3% para todo el magisterio mexicano. Pero el día de ayer en la conferencia que siempre da los lunes el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, dijo que sí, ya estaban buscando el dinero en la federación. Y tengo entendido que también por ahí se manifestó el secretario de Educación y también se manifestó también el secretario de Finanzas, en donde al parecer ya tienen ese dinero, pero se los van a dar con su aguinaldo o hasta diciembre. Así es, eso es lo que nos están manejando esa fecha. Nos están manejando 15 de diciembre. Nos están manejando que viene en un cheque una nómina, ¿verdad? Paralela a lo que es nuestros depósitos normales que hacen de las quincenas y los aguinaldos. Pero le están dando el nombre hoy de bono bienestar. Y no de la nivelación de salario como se había pactado y como nos lo había prometido nuestro presidente de la República. Si ellos creen que nos van a venir a envolver, están muy equivocados. Y es por eso que vamos a seguir en pie de lucha. ¿Van a continuar con estas manifestaciones? Sí, efectivamente. Nosotros estamos aquí ahorita sin siglas sindicales. Estamos tomando por segundo día todas las supervisiones escolares a nivel estatal, las subdelegaciones regionales también y la Secretaría de Educación Pública también está tomada. Entonces, lo que quiere el Magisterio Estatal Veracruzano es una solución inmediata a este problema. Ya tienen el recurso autorizado, lo que no vemos es disposición. Y te repito, si esta quincena ya estaba programada para la quincena 20, ¿Por qué razón ya no existe el recurso en el Estado? ¿Qué está pasando? ¿A dónde lo están desviando? Entonces, esa es la molestia de todo el Magisterio, no solamente de Isla. Vamos a Ramón. Bueno, pues seguimos adelante, amigos, con más información de Isla Veracruz. Gracias a la gente de Isla. También gracias a la gente que nos ve a través de Televisión por Cable, Canal 6 de Isla y Rodríguez Clara. Les recuerdo nuestras plataformas www.entornotvc.com.mx Por Facebook, igual a través de Entorno TBC, por Twitter, Entorno TBC, por YouTube, Entorno TBC. Así búsquenos siempre para estar en contacto con nosotros. Aquí está la segunda parte de la entrevista que realizó Francisco Hernández Elvira al presidente de la Asociación Ganadera Ramón Martínez 3. ¿Algunos temas en específico que quieras resaltar de lo que va a ganar con esto? Prácticamente, Paquito, lo vamos a dividir en cuatro temas globales. Van a ser alrededor de cuatro, cinco por cuatro, doce, catorce, más o menos, temas. Lo que pasa es que los talleres nos quitan más de media hora. Queríamos hacer doce conferencias y unos ocho talleres. Los talleres vamos a interactuar, vamos a hacer varias cositas, van a aprender a hacer queso. La industria del queso de aquí de Isla nos está apoyando. Y sobre los cuatro temas está muy fácil. Necesitamos mitigar el cambio climático, los efectos del cambio climático. Y para eso, la única forma de mitigarlos es atacando la ganadería, influyendo a nuestros productores ganaderos a cambiarnos a un manejo silvopastoril. Nuestra ganadería ya no puede ser común, Paquito. Vamos a hacer desde cómo se inicia un manejo silvopastoril hasta cómo se finaliza y obviamente cuáles son sus beneficios. Algo bien importante, para que en ese manejo silvopastoril pastoreen ganados de muy buena calidad, vamos a manejar un tema de genética. Y en genética me refiero a cruzas. Tú quieres leche, esto es lo que tú necesitas en el trópico. Vamos a traer especialistas en el tema. Tú quieres carne, este es el tipo de ganado que tú tienes que tener aquí en el trópico. Entonces necesitamos adaptar raza a esas condiciones para que el ganado cuando coma y produzca, produzca para sobrevivir. No, produzca, perdón, para dar dinero, para que sean rentables, no para sobrevivir. A mí se me enchina el cuero porque la persona que viene es un especialista, tiene maestrías, tiene doctorado en esos temas. Tanto en cuanto nos cuesta producir, no le sacamos cuenta. Y a veces dicen, no, pues que yo no le voy a dar alimento a mis vacas o se lo damos mal. Son, Paquito, yo quisiera invitarte también a la conferencia y a todos ustedes, la verdad. Son pequeños detallitos que no nos cuestan nada más que ir a aprenderlos. Excelente. Pues, ingeniero, ya para finalizar, si una persona requiere ponerse en contacto con la ganadera, ¿qué número de teléfono se puede poner en contacto? ¿Cómo puede ser la comunicación, ya sea para los expositores o también para los que requieran contratar algún espacio también? ¿Cómo puede ser el contacto? De entrada, nosotros como ganadera tenemos una página en Facebook, que la verdad que le hemos estado dando mucho movimiento porque queremos que todos los ganaderos o los isleños se mantengan informados de lo que pasa aquí en la ganadera. Pero ahorita les paso inmediatamente el número de las oficinas, que es 283-126-0849. Volvemos a repetirlo, 283-126-0849. La verdad, comuníquense, está abierto, es un celular, está abierto las 24 horas del día, tanto como tú dices, para exponer, sea ganado, productos o lo que sea, o cualquier renta de algún local, de algún espacio que quieran, estamos en la mejor disposición. Y como lo dije al principio, le bajamos un 30% a la renta. Yo sé que esta feria, muchos la ven como una pequeña feria ganadera y luego hasta me ha tocado escuchar, ah, pero ese es de los ganaderos. No, señores, esta feria es de los isleños y de todas aquellas personas que nos quieran visitar, vengan a disfrutar de nuestras instalaciones, conocer nuestro ganado que tenemos aquí en Isla, va a haber concurso de acalecheras, hay alrededor de 8 o 10 vacas ya confirmadas para el concurso. La verdad que es un esfuerzo muy grande participar en un concurso de vacas lecheras, lo digo por experiencia propia, y obviamente de los eventos artísticos, de los talleres, de los cursos que vamos a tener aquí para que ustedes puedan venir a disfrutarlo. Así que, señores, no es de los ganaderos, es de los ganaderos para todo el pueblo de Isla y todos sus alrededores.